en la clase de hoy vamos a ver los sentidos cuántos sentidos tenemos 5 y el que vamos a ver ahora va a ser ah 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 Salado. Salado. ¿Esto es? Salado. 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 Muy bien. Muy bien. Miramos acá. Espérate. Ahora miramos acá. Prueba un poquito. ¿Ves? 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 ¡Ven! ¡Pale! La Hesona! ¡Pale! Aquí. Aquí. ¡iv! ¡Ven! 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 ¿Qué es el olfato? Valeria, mira que colores es este, es dulce, es amargo, es así, bueno, es asable, es asable, es asable, es asable, café, café, mira que el olfato de ella dijo que era, café, café, ¿ya está bien? Sí, porque está, ¿cierto? Vamos a ver, a ver si es pronto, ¿cierto? ¿Qué es el olfato? Mandarina, olor a mandarina, ¿cierto? ¿Será que huele igual que la mandarina? Viene sin pegue, vamos a ver, el este. ¿Qué es el té? Juntos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!